Se trata de la última dictadura militar y cómo la empresa Mercedes-Benz, que fue una de las primeras que entró a Argentina con Jorge Antonio, cómo ellos colaboraron con los militares para deshacerse, para sacarse encima los sindicalistas combativos. Para eso hay testigos, para eso hay pruebas. Nosotros probamos conseguir justicia acá en Argentina. Se hizo una denuncia penal por asociación ilícita, varias denuncias por apropiación de criaturas. Yo empecé la investigación en el 1999 y la película que hice en el 2002. Pero yo empiezo la película en el 2017 y digo, vamos a mirar qué pasó en esos años. Esos fueron años acá en Argentina, años del kirchnerismo, y el kirchnerismo tenía la bandera de los derechos humanos. Bueno, pero como seguía su gobierno y después con Cristina, ya perdimos el apoyo de otros grupos de derechos humanos que fueron cooptados por el kirchnerismo. Se ocuparon más tener buenas relaciones con el gobierno en vez de seguir con la causa. Y la causa Mercedes-Benz no es una causa partidaria. Es decir, en esos 15 años o casi 20 años van a ser, el mundo cambió mucho. Y digamos, yo lo muestro a través de esa causa. Bueno, la película va a ser estrenada ahora el jueves, pero yo lo subo el mismo día, lo voy a subir a YouTube. Se llama Milagros no hay 2017. El 2017 es importante porque es la versión actualizada, definitiva, la final que va a quedar en YouTube. Y bueno, yo espero que se va a utilizar la película y que se lo lleven a las fábricas, a los barrios, para mostrar qué pasó y tiene que servir como enseñanza. ¡Gracias! ¡Gracias!